Ya, como me lo estaban solicitando, acabamos con la segunda parte de configuración electrónica. Primero que nada, antes de ver lo que nos faltaba de configuración electrónica, que es a partir de una configuración electrónica llegar a un elemento químico, tenemos que tener en cuenta esto. ¿Cuáles son los periodos y cuáles son los grupos? Los periodos en este caso van a ser todos aquellos que van a ir en forma horizontal y los grupos se van a agrupar en forma vertical. Y tenerlos claros. Tienen claro que nosotros vamos a tener, en este caso, 7 periodos, ¿cierto? Y vamos a tener, en este caso, 18 grupos. Por lo general nosotros utilizamos solamente esta parte de acá arriba. Por lo general se utiliza esto. En la tabla periódica y en los ejercicios que ya sea PSU o lo que sea. Los otros grupos ya son más extraños y todos. Aunque estos, igual si los llegan a utilizar, vienen siendo parte del grupo 6 y 7. Ya, es como que se agranda hacia el lado. Ya. Para tenerlo en consideración. Pero por lo general utilizamos esto de acá. Ahora, lo que sí hay que aprenderse y saber, claro, es esto. Acá tenemos 7, ¿cierto? Esos pertenecen a los periodos. Y los grupos tenemos estos 18. Pero, estos dos de acá, vamos a tener S1, S2. Y acá vamos a tener, todo esto que son, de acá metales, prácticamente. Vamos a tener del D1 hasta el D10. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D6, D7, D8, D9, D10. Y acá vamos a tener, SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 y SP6. La parte S, por lo general la quitan. Por lo tanto, quedan P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Y que esos son parte de la configuración electrónica. Ya, que hay que tener en cuenta. Ahora, por ejemplo, ¿a qué elemento pertenece esta configuración electrónica? ¿Cómo lo podemos saber? Vamos a ver. En este caso, una de las formas para saber cuál es el elemento a partir de una configuración electrónica. Es justamente con la tabla periódica, utilizándola. Pero, ¿qué vamos a utilizar de ella? Vamos a utilizar la parte de los números atómicos. Y vamos a utilizar, obviamente, los elementos. Por ejemplo, si tengo la siguiente configuración electrónica. 1S 2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D6 ¿Ya? Si yo tengo eso, ¿qué es lo que debo hacer? Para saber cuál es el elemento químico que pertenece a esta configuración electrónica, voy sumando estos, que corresponden al número de electrónica. ¿Ya? En este caso, la configuración electrónica no me dice si es de un anión o un catión. Por lo tanto, si yo sumo todos los electrones, en este caso son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26. Entonces, 26 electrones, ¿ya? Obviamente, si es de un átomo neutro, estaríamos hablando también de 26 protones. Y eso corresponde al número Z, el número atómico. Por tanto, yo lo que hago es buscar el número atómico de este elemento y lo busco acá. Y voy viendo en cada uno de estos, cuál tiene el número 26. Y voy buscando, y justamente está aquí, este, hierro. Por lo tanto, ese elemento corresponde al hierro que tiene un número atómico de 26. ¿Ya? Esa es una forma de saberlo. Hay otra más. La otra forma que tenemos es viendo cuál es el nivel de energía más alto. Y para eso, vamos viendo cuál es el número más alto que vendría siendo este. ¿Ya? Ese nivel de energía, este número 4 que está aquí, nos va a indicar, en este caso, el periodo. ¿Ya? Por lo tanto, los periodos, en este caso, vienen siendo los que están de forma horizontal. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya sabemos que está en el periodo 4, o sea, en esta fila. ¿Ya? Ahora, la segunda parte que hay que tener en cuenta es... Tenemos que saber ahora en qué grupo está, o sea, ahora en la parte vertical. ¿Y cómo hacemos eso? Y para eso, nosotros nos vamos a fijar en esta última letra. Nos fijamos siempre en la última letra, ¿ya? Y obviamente también hay que fijarse en los electrones que hay. En este caso, D6. Tenemos 6 electrones. Y aquí hay una parte que hay que aprenderse más o menos y sabérsela, que es la siguiente. ¿Qué parte hay que saberse? Esta. Que lo del grupo 1, que está aquí, viene siendo S1. Lo siguiente es S2. ¿Ya? Ya. Después, si es S1, S2, todo lo que están acá, todo esto viene siendo D. Acá tendríamos D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10. ¿Ya? Y en el siguiente grupo estarían todos los S2. Aquí estaría un S2, aquí otro S2. Bueno, esos son los cuadros por secas, ¿verdad? S2, S2, S2 y S2. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia en que cada uno es de esos S2. Ahora, cada uno es de esos S2, va en conjunto con una P. S2, P1, S2, P2, S2, P3, S2, P4, S2, P5, S2, P6. ¿Ya? Ahora, si nos vamos fijando, ¿cierto? Tenemos en el 4, periodo 4, el de más alto nivel. 1, 2, 3, 4. Y en el grupo, me dice que cabe en el D6. D1, D2, D3, D4, D5, D6 y ahí está. Y ese sería el elemento químico, en este caso, para esa configuración electrónica, el hierro. Ya, entonces ya sabemos que la parte izquierda, ¿cierto? Donde van los horizontales, que en este caso son los periodos, tenemos 7 en la parte superior, que eso es lo que siempre se ocupa, la parte de abajo casi nada. Porque son elementos ya más raros. Y en la otra, vamos a tener en un grupo, S1, S2, después vamos a tener los D1 hasta D10. Y después vamos a tener los S2, P1, S2, P2, S2, P3, S2, P4, S2, P5, S2, P6, S2, y ya está ahí. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, esa configuración electrónica que está ahí. Tenemos dos métodos para saber. Cuentamos los electrones, 2, 3, 4, 5, 6. Y como es algo neutro, automáticamente nosotros sabemos que su número Z va a ser igual a 6. ¿Ya? Porque tiene 6 electrones y protones, por lo tanto, Z va a ser igual a 6. Ojo, eso, esta parte, que de contar los electrones, solamente me va a servir para los átomos neutros. ¿Ya? La segunda parte es la que me va a servir, ya sea para un cationo, un anion, o para todos. ¿Ya? Z, en este caso, yo busco en la tabla periódica, y el que corresponde, ese es el átomo. Pero la segunda parte esa, es la que me va a servir a mí para identificarlo independiente, si es un cationo, un anion, o lo que sea. Primero que nada, voy buscando cuál es el que tiene el mayor nivel energético. En este caso, este. ¿Ya? Segundo, siempre me tengo que fijar en el del final, que también es el mismo. Así que estamos bien. Lo siguiente. Primero que nada, este me va a indicar, cierto, en cuál grupo está. O sea, en cuál periodo. 1, 2, o sea, está en esta línea. En la segunda línea. En la segunda línea. Y, este me va a indicar en qué grupo está. En este caso, P2. Por lo tanto, voy acá, 1, 2, aquí está 2, y después, acá están los S, P2. Acá está P1, y acá está P2. Aquí está justamente carbono. Y ese es el elemento que necesitábamos ahí, el carbono. Bueno, que en este caso, está en el periodo S2P2, P2, lo último que manda. Y está en el grupo 2. O sea, sí, no bien dicho, en el periodo 2. Y tiene el número atómico de 6. ¿Ya? Y de esa forma se van haciendo este tipo de ejercicios. Ahora, ¿cómo sé cuáles son los niveles más altos de energía? Me tengo que acordar de este diagrama. ¿Ya? Si bien aquí tengo los periodos, y acá tengo los grupos. En esta otra parte. Periodos, acuérdense, estos son los periodos. Y en la tabla periódica de ahí para allá, estaban ciertos los grupos. Y acá yo me tengo que ir acordando de los niveles. Este es el primer nivel. Este es el segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. ¿Ya? Por ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo en mi configuración electrónica. El número más alto, 3. Y tengo una D, y acompañado de un 6. Acuérdense que cuando se necesitaba para completar, no necesariamente tenía que llegar hasta este punto. Por ejemplo, 3D6 y el resto son 1S2, 2S2, 2P6, por colocar un ejemplo. Obviamente que este sería la energía más alta para poder elegirla. Ahora, por ejemplo, si yo tengo uno que dice 5D4, ese va a ser el de la energía más alta. Entonces, acordarme de este para saber cuáles son los niveles de energía más alta. Porque, por ejemplo, cuando nosotros teníamos el 1S2, 2S2 y 2P2, ¿cierto? En este caso P se encontraba aquí, ¿cierto? 2P2, necesariamente no 6, pero 2, ¿cierto? 2S2 está en el mismo nivel, pero está un nivel antes de eso. O sea, también me tengo que considerar en esto. ¿Ya? Este es primer nivel, este es segundo nivel, y estos son tercer nivel y cuarto nivel. ¿Ya? Entonces, este era mayor que este. ¿Ya? Y 1S2 siempre va a ser acá, el de menor nivel. Y de esa forma yo voy ordenándome y voy sabiendo cuál es el de mayor nivel para ir captando cuál es la configuración electrónica. Ahora, obviamente que si yo voy contando los numeritos chiquititos que tengo acá arriba, que en este caso, superíndice, eso me va a ir indicando la cantidad de electrónica. Si yo al sumarlo, y me están dando que es un átomo neutro, perfectamente yo puedo sacarlo de la tabla periódica y decir, ese es el elemento químico y me sale mucho más rápido. La segunda forma, en ese caso la ocupo para caso de los anionicaciones. Ya simplemente hago lo mismo que en lo anterior y voy a llegar al resultado igual. Así que cualquier duda, cualquier consulta, escríbanme. No es difícil, así que con todo el ánimo, practiquen. Así que les voy a dejar un nuevo ejercicio en este final del video. Para que lo puedan realizar y lo puedan comentar en los mismos comentarios del video. O pueden preguntarme y decirme, o bueno ya, sí. Así que ahí vamos a dejar algunos ejercicios de configuración electrónica. Voy a hacer un 4 ejercicio. Para que puedan practicar. Eso, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!